Bariloche, patrimonio cultural de la Argentina, cumple 50 años. Y, digamos, como celebración, produjo este concierto del cual ya los detalles técnicos, antes de verlo, no nos va a dar Diego Pogli. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Para nosotros es muy importante, al igual que para ustedes, estar cumpliendo 50 años, y acá tenemos a uno de los que está hace 50 años, ya vamos a estar hablando con él, pero lo que vamos a presentar hoy es muy importante a nivel de Argentina y también a nivel regional. ¿Por qué? Porque este tipo de videos no existe y hay muy pocos en el mundo. Estamos hablando de un video 360 grados, como ya los tenemos acostumbrados, pero por primera vez con un trabajo inigualable de muchas personas, de la redacción Juan y Sixto, a la cabeza de todo esto. ¿Qué pasa? Uno va a poder ver el video, ahora les voy a explicar de qué manera, pero lo más importante de todo esto es que se van a sentir en el lugar, ¿por qué? Porque si se ponen auriculares y muevan la cabeza para el lugar donde tengan ganas de mover la cabeza, o sea, dirigir la vista y la mirada hacia el lugar donde ustedes tengan ganas, van a escuchar lo que están viendo. No es que el sonido es estereofónico ni mono, sino que es un sonido que te envuelve. O sea que cuando ves, por ejemplo, al chelo, vas a escuchar al chelo lo que está tocando con destacado el resto. Tal cual, tal cual. Si quieren yo les muestro las formas, vengan para acá que les voy a mostrar, estamos viendo ahora las imágenes, pero ahora las vamos a ver completas, igual yo lo que les digo es que después se metan, ahora les voy a decir, mirá, si quieren nos metemos a la computadora, les explico, ¿qué hacen? Se meten en la computadora, buscan todo Noticias 360 grados, se meten en este video, lo que tienen que hacer es conectar auriculares a la computadora, le dan pantalla completa, dan play, empieza el video, y ustedes lo que tienen que hacer, esto se hizo en la sala La Ballena Azul del CSK, ¿qué hacen? Hacen, presionan, y después lo van moviendo para donde tienen ganas el video. Y ahí empiezan a ver esto que es realmente increíble. Para que vivan la experiencia de una manera completa, insisto, conecten los auriculares, sí o sí, ¿ok? Porque si no, no lo va a ver. Disfruta, por supuesto. Y después con el teléfono celular, que lo tengo acá, mirá, les voy a mostrar, con el teléfono celular pasa exactamente lo mismo. Van a YouTube, ponen todo Noticias 360 grados, entran, esperen que voy a bajar un poco el brillo, así lo pueden ver un poco mejor, hacen clic en el video, ponen pantalla completa, lo giran, insisto de nuevo con esto. El auricular. Ponen los auriculares, fíjense bien cuál es el izquierdo, cuál es el derecho, le dan play, y lo divertido de verlo con el teléfono celular, es que ustedes muevan para donde lo muevan, acá lo tengo con sonido. ¿Qué sonido? ¿Se lo escuchan igual con el sonido? Sí. Para donde lo muevan, es realmente increíble, y este lugar, y también, bueno, la predisposición de ellos es realmente también muy, pero muy buena, porque lo que hicieron es único en Argentina y en el mundo. Así que esas son las dos formas de escuchar todo esto y de disfrutar este contenido que es increíble, Nelson. Escuchemos un poco, vamos, a ver. ¡Gracias! 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 Maravilloso, ¿eh? Impresionante. Bueno, estamos aquí con dos maestros, ¿eh? El maestro Freddy Varela, que es el concertino de la Camerata, y un histórico, el maestro Andrés Spiller, ¿eh? El hombre que, bueno, está desde que la Camerata es Camerata prácticamente, y además un hombre que tanto apreciamos con su trabajo en la Sinfónica Nacional. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, mucho. ¿Cómo están? Gracias, muy contentos, festejando nuestros 50 años. Además, me parece una fantástica idea eso de que se combine el festejo de algo que se dedica a una música un poco más antigua, combinándolo con una tecnología nueva, ¿no? Vio lo que crece y lo que se vive, ¿no? Y cómo acerca al público, ¿no? Por supuesto, sí. Qué interesante para ustedes acercarse con todo esto a la nueva tecnología, lo que permite, ¿no? Claro, permite acercarse a los públicos del futuro también, porque esto lo ven todos los chicos que hoy en día manejan toda la tecnología muy bien. Entonces, es una manera de llegar a todos los chicos de todos los lugares del mundo también, no solo... No, por supuesto. Y además esto que decía Diego, para los chicos hoy que están muy inquietos en estar ahí cerca casi tocándolo, lo ven a usted, lo ven a vos, digamos, cara a cara, me dicen, bueno, esta es la persona que toca, es esta. Yo la veo y está ahí, estoy al lado de él. Y lo más lindo de todo esto es que cuando se ponen los auriculares, miren para donde miren, es lo que van a escuchar. Si están, corríjame porque yo hay de música clásica, entiendo poco, por eso está Nelson, le digo, miren para el instrumento donde estén mirando, se va a escuchar eso. Y es realmente increíble. Eso es lo novedoso de este sistema. Yo había visto lo de la cámara 360, pero el audio 360 cambia totalmente. Es mucho más avanzado. Inmersivo. Claro, claro, qué interesante para ustedes además como músicos para poder, el maestro me explica, además es director de orquesta, bueno, fue director de la Sinfónica Nacional, es oboísta, pero qué interesante para ustedes casi como, no sé si como inquietud nueva, pero para poder mostrar a la gente realmente lo que hacen mucho más, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque, digamos, la cantidad de público que puede ir a un concierto es limitada. Entonces, el hecho de que nuestra música aparezca en YouTube o a través de los links en Facebook o en otros lugares, permite agrandar de una manera importante la cantidad de público que recibe lo que nosotros hacemos. Y por otro lado también, digamos, el inconveniente es, que la gente que está con estos aparatos, teléfonos, celulares, computadoras, digamos, la situación de concierto es la ideal, porque uno se sienta a escuchar y escucha una hora y pico de música. Pero cuando uno está con los aparatos, la concentración es menor. Correcto. Entonces, se escucha menos tiempo. Entonces, tener una tecnología que haga que ese momento que uno dedica a escuchar música sea más interesante, me parece buenísimo. No, y además el tema del gran desafío hoy es de la calidad, porque una de las cosas es que usted puede escuchar con una calidad horrible, que hoy esto permite la visión y la calidad que tiene. Tal cual. Lo grabamos con seis cámaras, GoPros, seis cámaras que van adentro de un rig, adentro de un aparato, se van poniendo, enfocan para arriba, para abajo, para todos los costados. Después, todo ese proceso es un proceso muy largo de postproducción, porque a todas esas imágenes, Nelson, hay que coserlas. O sea, son seis cámaras, hay que coser esas imágenes, hay que fijarse que cuando uno cose, viste que a veces las cosas te quedan mal. Bueno, que todos los bordes se vean bien, se grabó con un micrófono que tiene cuatro micrófonos en su interior, en todas las direcciones, también se puede escuchar en 5.1, en estéreo. Y ustedes decían cómo los contenidos llegan a más y más personas. Hace dos años que estamos haciendo videos en 360 en Todo Noticias. Tienen, para que ustedes se den una idea de la cantidad de gente que los mira, 10 millones de reproducciones en dos años, y también un dato muy importante, 30 horas, lo tengo acá y lo voy a decir tal cual, así no me confundo. Si sumamos, toda la gente que lo vio, todo el tiempo de la gente que lo vio en todo este tiempo, son 29 años y medio. El tiempo, o sea que soy yo, desde el primer día que nací, hasta ahora viendo videos en 360 grados dentro de la cuenta de YouTube. Es un número enorme. ¿Sabe lo lindo de esto, maestro? Además lo cuento como epílogo de esto, de lo que hacen estos artistas argentinos que son fenomenales. Antes solamente existía el disco, ¿no es cierto?, para que públicos de otros lados lo escucharan, y la Argentina viene con muchos problemas sobre el tema de la grabación de la música sinfónica, además. Hoy los pone ustedes, el mundo pone a nuestros artistas al alcance de la mano. Eso es algo fenomenal, que va a traer un desarrollo de la música argentina increíble. Por supuesto, sí, sí. Nos felicitamos. Bueno, muchas gracias. 10 millones de personas los van a ver, ¿eh? Bueno, bastante. Nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Y nosotros muy agradecidos por esta oportunidad tan especial, y en este año tan especial para nosotros. Por supuesto. Felicitaciones a toda la gente de la Camerata, patrimonio cultural de la Argentina. Claro que sí. Nelson, un datito de nuevo. Lo pueden ver en tn.com.ar, tn.com.ar, esa es nuestra web, y también en YouTube. ¿Qué hacen? Se meten en youtube.com barra, todo noticias 360, todo noticias 360, se meten ahí y tienen acceso a todos los videos, no solamente este, sino todos, pero métanse, véanlo con la familia, disfrútenlo, porque realmente es increíble, Nelson. Fantástico, un privilegio. Gracias, maestros. Bueno, encantado.